Desde aquí, desde Mero Iscatán, primito Los dejamos con la buena música Vamos a tocar, ¿qué tema dijeron? ¿Eh? ¿Es el burro o qué? Ah, flores para tu florero Claro que sí, mucho gusto para toda la gente Que le gusta la buena música Apoyen, ellos son los tequileros De Iscatán Abraos Las flores de tu florero Son como tú de bonitas Pero qué bonito duelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito duelen Primero compré el florero Después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Más llorado mis ojos por no tener tus amores Más llorado mis ojos por no tener tus amores Flores rojas, flores blancas Flores rojas, flores blancas Que traigo pa' tu florero Más llorado mis ojos por no tener tus amores Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corre en gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón diles que es mío Corazón diles que es mío Todo lo hermoso que tienes Todo lo hermoso que tienes